La Universidad de la SUAE invita este año a la decimosegunda edición del Encuentro Académico Tinta Tinto, este evento que es ya una tradición en la Escuela de Comunicación Social de esta institución. Conozcamos más detalles en la siguiente nota, vamos a ver. La decimosegunda edición del Encuentro Académico Tinta Tinto de viaje al hemisferio derecho, organizado por la Escuela de Comunicación Social de la UDA, se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio en el auditorio de la institución. Los expositores vienen de todas partes del mundo y de Ecuador y pues lo que ellos buscan es que nosotros comprendamos un poco más de los espacios de los que nosotros queremos trabajar cuando salgamos de la universidad como comunicadores sociales. Tenemos charlas de todos los ramas de la comunicación social, tales como publicidad, marketing social, ahora con este tema del terremoto que pasamos en nuestro país, consideramos muy importante la ejecución de campañas sociales. Este evento está dirigido a estudiantes y profesionales de la carrera de comunicación y afines. Tenemos tres paquetes a los que puede acceder la gente y pues estamos nosotros abiertos a todo público, no es específico de la universidad. Las inscripciones se pueden realizar en la tesorería de la Universidad de la SUAI, en el Banco del Austro, solo se dice que se quiere pagar el evento Tinta Tinta Universidad de la SUAI y ellos ya saben, y con Paypal por medio de la página web. Y las inscripciones son hasta el día 29 de junio, hasta el día que comienzan los talleres y pues bueno, invitamos a todos los profesionales de la comunicación y a los estudiantes de comunicación de todo el país, si alguien del mundo las está viendo igualmente, estamos prestos a recibirles. Durante estos dos días de viaje, los asistentes podrán participar de los seminarios-taller y un concurso que premiará a las mejores propuestas en áreas de fotografía, redacción, audio, video y publicidad.